Con el tema de los dólares, los dólares que han sido falsificados y demás, el FBI dijo que eran de los mejores del mundo. ¿Cómo lo lograste? Simplemente aplicando lo que me persiguió durante toda mi vida, que es el perfeccionismo ante todo. O sea, desgraciadamente eso fue lo que me llevó al desafío, porque en realidad justamente se trató de eso. ¿Te definís como perfeccionista? Sí, lo dice mi realidad desde muy chiquito. ¿Desde muy chiquito? ¿A qué edad empezaste? ¿A falsificar? No, a falsificar no. O sea, esto fue una cuestión de tiempo y de evolución. Porque la realidad es que lo que se puede mezclar en este caso es las facilidades y el ejercicio para hacerlo. El hecho justamente del perfeccionismo es una de las cuestiones que influyen directamente. Y después, lógicamente, le sumas transgresión, audacia, que son otras características desgraciadas que me persiguen. Daniel, ¿qué te reconocieron a vos que tenían los billetes que no se consiguieron en ningún lado? Tus colegas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué no pudieron hacer y vos sí? Bueno, justamente esto se trata de, cuando hablamos del perfeccionismo, hablamos de lo que se puede hacer mediocre, o se puede hacer con cierto grado de perfección, o sea, se haga mejor. O sea, lo que pasa es que hay algunos temas de procedimiento que ocurrieron dentro de lo que es la realización, que al ser con un procedimiento distinto al que se hace el original en origen, o sea, lo que hace la reserva en Estados Unidos. Ahí es donde, mediante un sistema que no es el original, hay algunos pasos que te afeccionan si lo haces todo de un solo paso. ¿Cómo son? ¿El llano para una persona que no entienda? El llano para una persona que no entienda... ¿Dónde conseguiste el manual, digamos, para hacer eso? No, no existe el manual, o sea, esto es simplemente prueba y error, y además realmente me ayudaron los mejores exponentes de cada uno de los elementos o los insumos que utilicé para eso. O sea, que lo primero, perdón, fue rodearse con gente que te pudiera... No contactarme, no rodearme, porque sería muy extenso. ¿Se puede saber el monto que vayas a una causa de Dios que por la que fue condenado o todo? Sí, ya sé, pero eso es algo que todavía guardo profundamente. Pero algunos siguen en circulación, ¿esto es cierto? No tengo idea, o sea, yo no tengo idea de eso porque no puedo yo precisarlo. O sea, nadie me puede informar sobre eso. Y dudo mucho que alguien pueda estar informado de tal cosa. Pero lo que sí es que en ese momento, lo que fue el momento sublime, o el momento máximo del tema, fue cuando terminé, ya me molé el primero, y me dije, lo logré. O sea, lo que había logrado, en realidad, yo tenía muestras de muchísimos vicientes que no eran originales. Creo que prácticamente de todos, había algunos muy famosos que eran de México, de Colombia. ¿No solamente dólares, también había otras monedas? No, 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 siempre hablando de eso, siempre hablando de lo mismo, siempre hablando de dólares.